Europa mil novecientos y treinta y nueve todos decían que no en las cancillerías años de guerra caliente varios años antes de la guerra fría todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia del mar del mar del mar del mar vamos a bailar el niño era un nido de ratas el paladino y la bravata gritaba llenaba estadios de un árido de un árido de un árido de desvarío de los brazos de mis abuelos el pánico era evidente todo lo presagiaba el miedo ganaba cauce abría pauses vociferaba entonces llegó del frío en pleno de un árido de un árido de una glacia abriente una insulita vertiente de agua tibia todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia Y el péndulo viene y va Y vuelve a venir e irse Y tras alejarse vuelve Y tras volver se distancia Y cambia la itinerancia Y los barcos van y vienen Y quienes hoy todo lo tienen Mañana por todo imploran Y la noria no demora en invertir los destinos Y en refrescar la memoria Y en los caminos de ida En caminos de regreso se transforman Porque eso, una puerta adquiratoria No más que eso, es la historia